Me dijiste que no fuera, que tenías miedo por mí, que me cayera y me hiriera, que no fuera ya por ti, por lo que más quisiera. Al principio me resigné, acepté tu invitación a no salir, tal vez en mi cama me acosté, pero mi alma te quería seguir, así que luego pensé, un poco de lodo se puede quitar, un poco de agua se puede secar, pero nadie me podrá limitar en lo tanto que te quiero amar. Crucé el suelo fangoso, las llantas de mi motocicleta se atrapaban en reposo, mientras yo escapaba de la siesta, no pensaba en lo peligroso que podría ser llegar a la meta, debido a una novedad funesta, pero tu amor a mí me reta, y no me rendía sin hacer la cesta. Crucé calles inundadas, alzaba mis piezas al cielo, mis manos estaban heladas, pero estar a tu lado era mi anhelo, atravesaría el mar completo, navegaría entre el hielo helado, por siempre tener aquel libreto de ser tu sagaz enamorado.